¡Suscríbete al canal! ...de magistrados, se mete en líos siempre, no le importa nada, le gusta su laburo de fiscal, pero también te gusta meterte en la vida pública, ¿no? Sí, te enganchás, está bueno eso. Es lo que llamamos la política judicial, ¿no? La política judicial. Entendida no como política partidaria, sino como el movimiento que se genera a través de asociaciones, por ejemplo. Claro, porque si no, a ver, el Poder Judicial tiene una cabeza que es la Corte, pero la Corte en realidad no representa a todos los jueces, porque atiende casos que llegan cada tanto, casuística, no todos los temas, y no los defiende a los jueces, la verdad que no los defiende. Ni siquiera sé si debería. Claro, este también es el tema. Con lo cual es importante que se organice dentro de ustedes para pelear algunas, qué sé yo, por ejemplo. Ahora ahí está la ley de flagrancia, que es una ley que se impulsó hace poco. La Corte no dice nada sobre ese tema, pero desde la Asociación de Magistrados la critican. Sí, porque fue una ley, primero que no fue impulsada por el Ministerio de Justicia dentro de su plan Justicia 2020, sino que es impulsada por el Ministerio de Seguridad. Y esta cuestión de que se va a evitar la puerta giratoria es compleja, porque en realidad se ha recargado. Yo creo que es el tipo de reformas que se debería haber hecho más adelante cuando la estructura esté de otra forma. Claro, ustedes no cuestionan la ley, sino que dicen que no se puede llevar adelante. Claro, porque están todos los fiscales y jueces en constantes audiencias, a mí me pasa ya todas las mañanas, y estoy yendo por el arrebato del celular, por tocar a una chica en el colectivo, en el tren, se llevan la mochila, todos hechos menores, porque esa es la idea un poco, cometidos en flagrancia. Porque, no sé, a la lesión grave es difícil que vos llegues cuando le están poniendo dos puñaladas y sea en flagrancia. O sea, el autor se fue, llaman a la policía, ya no es flagrancia. Entonces nos están quedando los hechos menores. Claro, y no tienen ya el sentido de... Lleva mucho tiempo y te dificulta el tiempo que necesitarías para causas más importantes. Vos sos fiscal de Cámara de la Justicia Penal... Ordinaria. Ordinaria, son jueces, los fiscales que dependen de vos son fiscales nacionales. Nacionales. Digo esto porque hay un lío tremendo también, porque se están pasando, o por lo menos está previsto así, que en algún momento pasen toda la justicia nacional, asentada en la ciudad, a la ciudad. ¿Por qué se oponen ustedes a eso? La posición de la Asociación de Magistores de Funcionarios es histórica. Desde que se empezó a hablar de la reforma constitucional, se realizó la reforma en el 94, y después la ciudad dictó el estatuto que las rige. Nosotros pensamos que es inconstitucional como principio, o sea que la ciudad de Buenos Aires no es una provincia. Es un órgano mixto, por así decirle, entre lo que sería un municipio y lo que sería una provincia. Y la justicia nacional es la justicia que existe desde hace muchísimos años, porque la ciudad es el asiento del gobierno constitucional. Entonces entendemos que la Constitución Nacional y el Estatuto Nacional le garantiza, esa jurisdicción que le garantiza, es la contravencionalidad de faltas, pero no la penal o la de cualquiera de los códigos de fondo, se diría la Corte. A ver, yo sé que esto parece muy técnico, parece muy lejano, pero hay un ejemplo muy claro de lo que ustedes cuestionan que quiero que compartas. Si suponemos que pasan los fiscales que hoy son nacionales a ser fiscales de la ciudad, pasarían a investigar los delitos de corrupción, de eventual corrupción, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto es así? Sí, porque el convenio este de traspaso también transfiere la competencia de los delitos contra la administración pública. Bien. ¿Y cuál sería el inconveniente de eso? El inconveniente que nosotros le vemos es que en la ciudad hay menos garantías de estabilidad para los magistrados que en Nación. Atentos a esto que es muy importante. Porque tanto en el jury de fiscales o de defensores, como en el Consejo de la Magistratura Nacional respecto de los jueces, para removerse se requiere una mayoría agravada, decimos nosotros, una mayoría de dos tercios. Dos tercios, sí. Dos tercios. Que es muy difícil. Tiene que haberte mandado una flor de macana. Lo estamos viendo, exactamente. Con toda la fuerza que se ejerció en el jury de Campagnoli, no lo lograron. Y hay un montón de jurys respecto de jueces que dijimos, bueno, a Oyarvide se le acepta la renuncia porque se cree que no se tiene los nueve votos. O sea, esas son las mayorías complicadas. O sea, que a los fiscales, si se hace el traspaso, en la Ciudad de Buenos Aires, a los fiscales que quieran investigar al gobierno de turno, los van a poder echar con la mitad de los votos. Con la mayoría simple. La mitad más uno del Consejo de la Magistratura. Es decir, muy fácil. Esto va a ser un problema. Porque siempre la estabilidad precaria de un magistrado afecta a su independencia. Claro, claro. ¿Cómo has salido de...? Ya pasó el kirchnerismo. Vos fuiste uno de los tipos que más defendió, de alguna manera, al Poder Judicial de los embates del kirchnerismo. Pasado un año, ¿qué te queda de todo eso? ¿O qué queda de todo eso? Uno, como se va olvidando de las cosas, si yo me lo pongo a pensar, no es que yo apoye abiertamente a este gobierno, pero si hubiese ganado la otra opción, yo no la hubiese pasado bien, seguramente. Claro. Pero, bueno, uno en aquel momento no podía evaluar ese riesgo, porque si no, o sos dirigente o te quedás en tu casa, pero si vas a ser dirigente, tenés que hacer lo que hay que hacer. Sí. Pero ustedes sienten, yo un autor ya lo escuchaba a Recondo, que era el presidente de la Asociación de Magistrados, que él decía que no se olvide Macri, y a mí me pareció que era muy cierto, que el gobierno de Cambiemos es gobierno de Cambiemos, entre otras cosas, porque nosotros los jueces y los fiscales resistimos el embate del kirchnerismo. Hay un poco de eso, ¿no? ¿Vos sentís lo mismo? Hay un poco de eso. Bueno, es difícil saber cuánto porcentaje de los votos de Macri tienen que ver con eso. Ah, no, está bien. Pero suma, me parece que sumó. Claro, Recondo lo dijo en la escena... En la escena anual de magistrados, que fue muy importante. El tipo dice, si Macri no ganó solo por Macri, o por Vidal, o lo que fuera. Ganó porque hubo un montón de gente que le dijo que no a un montón de cosas, ¿no? Exactamente. Sí, sí, la acción de la asociación en ese momento fue muy fuerte. Del examen de colegio de abogado, bueno, en distintos sectores. Y ustedes, de pronto, un montón de funcionarios judiciales, que eran tipos de palacio adentro, salieron a la calle y se hicieron conocidos. A vos, ustedes saludan en la calle, a Moldes, a Rívolo, a un montón de jueces y fiscales, Campagnoli ya era conocido. ¿Qué cambió eso en la justicia? Yo lo que noto que cambió, fundamentalmente, te diría que no hay operadores institucionalizados como había antes. Yo descuento que debe haber gente que en alguna oportunidad trató de hablar con un juez o alguna cosa, pero no está instalado. Entonces, eso desorientó a mucha gente que estaba acostumbrada a tener algún guiño y ahora pareciera que no. O sea, ponele los argumentos políticos que usa cualquier político que está acosado por la justicia penal es el mismo. Como me persigue, Irán me persigue, Sarkozy, Irán me persigue, Olán. O sea, y acá Cristina te va a decir, me persigue Macri. Esto es lo normal dentro. Esto es lo que venía siendo normal, sí. Exactamente. Además, sacando esa característica del imputado, yo siempre digo, yo no escuché nunca un imputado que diga que bueno que es mi juez. No. Pero bueno, no tienen prensa, estos sí tienen prensa. Esa es la diferencia. Es verdad. Pero nunca van a elogiar lo que hace un juez. Sí. Vos decís que había un montón de jueces que tenían una relación con el gobierno que ahora no la tienen. Con este gobierno no la tienen. Por lo menos no la tienen. No tienen el que vida y vuelta. Claro. Bueno, eso en principio supone que es bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Lo otra vez me preguntaba un colega... Ahora, ¿eso era solo en la justicia federal o en todos los ámbitos de la justicia pasaba eso? Yo creo que la que más pasaba era la justicia federal. Porque es un foco... O sea, la justicia federal de la capital tiene los delitos. Denunciados contra los funcionarios del gobierno nacional. Eso le da una característica muy importante. Pero como ejemplo te decía, lo también me preguntaban qué opinaba de lo que dijo Macri respecto de la denuncia de Nisman. Sí. Y además que lo agarraron un reportaje unos días después, creo que era Radio Mitre, le preguntaron, le dijo, me parece bien que se investigue todo lo que está denunciado. Eso no es intervenir en la justicia. No. O sea, Cristina salió a los tres días de la denuncia de Nisman a decir que era un desastre, el jefe de gabinete, todos los días, es un suicidio, es un homicidio. Eso está prohibido por la Constitución. No puede la interferencia... O sea, vos estás investigando como fiscal y el presidente te empieza a decir lo que tenés que hacer. Es muy fuerte eso. Eso está prohibido. ¿Qué quedó de justicia legítima y esta enorme cantidad de fiscales que había nombrado Alejandro Gils Carbó? Esta justicia que parecía estar a las órdenes del criminalismo. Bueno, yo creo que quedó reducida, lo que pasa es que tienen algunos lugares claves, como la Cámara de Casación, como vimos la movida en la Cámara de Casación, cuando tenían mayoría en el Consejo de la Magistratura, en esa misma Cámara de Casación vimos que pusieron tres jueces en la Sala 1 muy cuestionados, que decían que laburaban en la gomería, que en realidad había trabajado en una empresa, no recuerdo si era Filistona o cual. Sí, sí, sí. Pero bueno, eran gente cuestionada, y todo para ver quién agarraba la causa de memorándum con Irán. Lo vemos en la Cámara de Casación, lo vimos con Carlos Gonela, el fiscal que estaba al frente de la... Bueno, ese no está más. ...de la Cicida Antilavado, lo corrieron para Córdoba, pero se había metido en la causa... Está procesado por haber favorecido a Báez. Lo que pasa es que esas causas tampoco avanzan. Qué increíble. Vos sabés que yo veraneo en Uruguay, siempre vengo a Uruguay, y hablando con la gente de ahí me dicen, acá en Argentina, en Uruguay, nosotros no conocemos los jueces. Claro. No conocemos ni a los miembros de la Corte, ni a los jueces federales. No conocemos a nadie. Claro, eso es graciable. En la Argentina todo pasa por la justicia. ¿Por qué se ha judicializado tanto todo? Yo creo que hace bastantes años hay esta tendencia a... Nosotros decimos tirarse con carátulas. Eso. O sea, se tiran con denuncias. A caratularse todos. Claro. Y después fue muy, a mi juicio, el grado de corrupción del gobierno anterior generó muchísimas denuncias. O sea, cualquier gobierno tiene denuncias, el gobierno más que las va a tener. Pero hubo una abundancia. Pero lo otro fue muy complicado. O sea, quererse comprar la fábrica de billetes, por la que se vacúa, qué sé yo, lo de los trenes, los subsidios, los hoteles, es muchísima la lista. Sí. En general, ¿el funcionario judicial agradece o se espanta con estas notas, con estas carátulas? Vos qué, ustedes se juntan mucho, cenan, se encuentran. Al juez que le toca una causa complicada, dice, uy, qué bueno, o dice, más vale rajar para otro lado. Y ya te diría que depende del temperamento del juez. Entonces, en muchos casos en el fuero federal, si hay conflicto de jueces, es porque los dos reclaman la causa, no porque se la quieren sacar de encima. Sí. Pero algunos serán más cautos o... pero si no, ya están muy acostumbrados a tener esas causas. O sea, no les desagrada la mayoría. Sí, sí, sí. Les da poder. Y sí. Te da poder. Vamos a hacer una pequeña pausita y seguimos. Quiero preguntarte por lo que viene. A ver cómo estás viendo a la justicia y pensar un poquito en el tipo de a pie, que siempre ve a los jueces y se preguntan, ¿estos tipos laburan para mí o laburan en contra mí? Dale, vamos y venimos. A ver cómo estás viendo a la justicia y a la justicia y a la justicia y a la justicia y a la justicia. La excelencia del Centro Médico Monserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Monserrat, atención integral con nivel de excelencia. Centro Odontológico La Piedad, las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad, atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control, con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Bueno, seguimos con Ricardo Sáenz, fiscal de Cámara y vicepresidente de la Asociación de Magistrados. La gente de a pie los mira, los jueces, los fiscales, y se pregunta seguramente si laburan para ellos o no. ¿Vos qué sentís? Más allá de todo este despelote político, vos sos fiscal de Cámara hace muchos años. Sí, va a ser 24. 24, mirá. Yo creo que hemos hecho bastante mérito para que la gente piense qué hace esta gente, si se pelean entre ellos. Igual creo que muchos fueros en civil, en comercial, en penal, ordinario, donde yo estoy. Funciona bien, decís generalmente. Sí, además de pelearnos de determinados temas, pero creo que igual trabajamos en los expedientes. En cambio, como Comodoro Pi siempre es la vidriera de la justicia, claro, vos hablás por la calle y te dicen metan a alguno preso, ya si lo embargaron, si lo llaman a indagatoria, lo procesan por décima vez, ya no nos importa. Que vaya alguno preso. La gente entiende eso, o sea, se dan cuenta de que hay una catarata. Es que hay mucha zaraza judicial con eso, ¿no? Sí. Y también yo tengo que reconocer que a veces te agota, que periodísticamente se sigue y se sigue y se siga, que son los bolsos, que son esto, que el dragón, que lo... Y todo lo que pasó después del dragón, ¿no? Los hoteles, bien ahora, los hijos de Cristina, los socios. Pero bueno, la prisión de esta gente tampoco es un tema simple, ¿no? No, pero la impunidad genera mucho daño en la sociedad, seguramente. ¿Qué pasa en los delitos comunes? Porque todo eso afecta, si querés, emocionalmente al país, pero después al tipo común lo afecta el afano del auto, el que me entraron a mi casa, ni hablar de un homicidio. Pero esos casos, ¿cómo se resuelven? ¿Se están resolviendo bien o hay muchos problemas también? No, yo lo que veo, y yo lo sostengo hace como 20 años, hace que lo estoy diciendo, creo que la corriente de lo que se llama el garantismo, para que la gente lo entienda, le hace mucho daño en el sentido que vos ves, cada vez que hay un hecho grave y detienen a los autores, resulta que es, si no era el 2x1, la pulserita, la libertad morigerada, la libertad, la salida laboral, y no se cumplen las condenas. No es que no se cumplen. Si vos aplicás 20 años de prisión, sabés que a los 10 se empieza a salir. O sea, ya de por sí. Eso está en la ley de ejecución, que creo que es la que hay que cambiar. Esa hay que cambiar, sí, vos. Las escarcelaciones, por ejemplo... Y bueno, se escarcelan un montón de gente, porque para mí no habría que escarcelar. Para vos no habría que escarcelar a tanta gente. Sí, sí, sí. Ahora, ¿eso depende de la ley o depende de los jueces? Depende de los jueces. Porque en realidad la ley no es que dice, tenés que escarcelar, autoriza a los jueces. Siempre es podrá. Se podrá. Siempre es podrá. ¿Y eso que es una moda que se puso entre los jueces, una cultura jurídica? Es una cultura jurídica, que tiene... Por eso se la llama la corriente garantista. En gran parte está... No es capitaneada, no me sale la palabra. La escuela está fundada, entre otros penalistas de la Argentina, por Zaffaroni. Sí. ¿Y eso cómo se cambia? Es un problema. Yo creo que es una batalla... No te digo que es una batalla perdida, pero casi. ¿Sí? Porque los... Yo te diría que los egresados de la Facultad de Hecho de la UBA, desde... No te puedo decir desde el año 90 para acá, ponele. O sea, todos reciben esa línea. Exactamente. Yo siempre dije, la usina de esto es la sala de profesores de Figueroa del Corte y Pueyrredón. Porque en la que yo estuve un montón de años. La carrera más 10 años que me quedé. Es un cambio... Puedes decir que es un cambio cultural. Y los cambios culturales, como ya sabemos, no se dan rápido. No. Sino que se dan en el tiempo. Claro, y viene la jurisprudencia de la Corte, de la Corte Interamericana. No es que hay una nueva ley y ya está. No. No. Fijate lo que está pasando con Milagro Sala y los organismos internacionales. Te viene la OEA, te viene la Corte Interamericana. Bueno, paren un poco. Claro. O sea, está juzgado. No está en un sótano a disposición del Poder Juditivo. Sí, sí, sí. Claro. Tiene prisión preventiva de los tribunales de Jujuy. Sí, con Cámara, con tres instancias. No sé si, no me acuerdo si el Tribunal Supremo de la provincia también. Sí, por eso. Vos decís que... Pero es importante ser esto, porque mucha gente cree en las soluciones fáciles, cree que se modifica una ley y ya está. No, vos decís que el sistema de puertas giratorias es un tema cultural profundo. Cualquier... Y ha pasado muchas veces. Cualquier disposición que el Congreso quiera poner una ley que diga este delito... Y te dicen, sale de la justicia y te dicen que no hay delitos que no puedan ser descarcelables. O sea, si yo hablo de la peligrosidad de la persona, me dicen que soy un retrógaro de la dictadura del siglo XVIII, todo eso. Y en realidad vos no podés juzgar igual al primario que al que tiene 10 causas en trámite. No, no. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero no, es peligro de fuga o de entorpecimiento. Es estigmatizar al tipo. Te acusan de estigmatizarlo. Totalmente. De hecho, penal de autor. Bueno, pero los jueces y los fiscales deberían ser libres en sus convicciones, por supuesto, y no tenerle miedo al que dirán. O sí lo tienen. Es que si tuviesen miedo al que dirán, pensando como yo pienso que está la sociedad, lo dejarían preso. Bueno, claro. No, al que dirán la comunidad, ¿no? La comunidad jurídica, los medios. Sí. Un microclima. Sí. Porque en la... O sea, yo veo todos los medios criticando cuando dejan en libertad, cuando este... Mirá, vimos la diferencia. El otro día uno, alcoholizado, había atropellado y no sé si mató a una mujer que era maestra. No sé si me confundo los hechos. Sí. En provincia. El juez los carcela, el fiscal se opone. Después la cámara lo da vuelta y le dicta la captura. Fijate lo que pasa en Uruguay. Ah, van para eso al minuto. Nadie discute nada. ¿Viste? El otro día que era el abogado de Córdoba. Bueno, pero es lo que te decía yo antes. No saben ni quiénes son los jueces porque la diferencia es que ahí las reglas se cumplen y punto. Yo escuché al fiscal diciendo, calculen que en un año y un año y medio podrá volver a la Argentina. Qué bárbaro. Y aquel que era relacionista público, no me acuerdo. Sí, el pelado es el de... Estuvo dos años. Estuvo dos años. Acá salen al minuto. ¿Y eso también se recupera de a poco? La contaminación de la justicia federal, contaminación política, ¿también se cambia de a poco? Y yo creo que va... Vos tenés dos caminos. O las mismas personas empiezan a hacer otra conducta o necesitas que cambien las personas. Yo vi de repente un impulso a principio de... Le ponen la primera metad de 2015 y después es lo que vos decías. Están ahí... No me acuerdo el término, acusaste. Están en zaraza. Zaraza, la zaraza jurídica, sí. Están ahí, bueno, y la pericia... Merodeando, merodeando. Claro, claro. No te quiero hablar mucho de Nisman porque vamos a pelear, pero ¿seguís convencido que es un asesinato? ¿Crees que se va a esclarecer? ¿Quién lo mató materialmente? Estoy convencido que no se va a esclarecer porque la escena es la escena como la vimos. Con bala dentro de un video, o sea, eso es muy difícil. Pero yo creo que la investigación se va a atender a ver quién lo facilitó, quién lo ordenó, quién estuvo atrás. Y la causa paralela que denuncia Taiano, sobre cuál fue la conducta de los que estaban ahí en el lugar del hecho, siempre te da alguna pauta para el hecho principal. O sea, si vos investigás quién encubrió un hecho, también te da más o menos qué pasó en el hecho. ¿Te bancarías un dictamen de gendarmería diciendo que fue suicidio? Bueno, digo esto porque se está elaborando ahora... Cuando se ordenó esa junta yo también lo pensé. ¿Y? Puede ser que pase. Pero para mí con las pruebas que hay lo mataron, fue lo primero que pensé en ese momento. Y si tenés la oportunidad de viajar al exterior, sos el país de Messi, el Papa y donde mataron a un fiscal. Eso es muy impresionante. Eso es muy... Yo creo que si hubiese pasado en un país este año, se hubiera que lo mataran. Vos crees... Ya cerrando, ¿vos crees que va mejorando la justicia ahora? Sí, yo creo que se va... ¿O se va reordenando? Se va reordenando y aparte creo, como decía antes, entre los grados de corrupción, el trabajo del periodismo de investigación, las redes sociales, la presión de la sociedad, los jueces avanzan. Si es verdad que Macri, y yo comparto, entre otras cosas es presidente porque hubo un montón de jueces y fiscales que se bancaron los atropellos pasados. ¿Qué debe devolverle Macri a esos jueces y fiscales? Bueno, lo que está haciendo de prescindir, de influir, es un gran avance. No molestar, que se quede en la casa rosada, digamos, por decirlo así. Bueno, gracias Ricardo. Como siempre es un gusto tenerte acá. Nosotros nos vamos a encontrar la semana que viene... ¿De cuál cuadro sos vos? San Lorenzo. Ah, de San Lorenzo sos. Es cierto, me habías dicho. Hay muchos brazos levantados. ¿Tenés hijos en la justicia o no? No, no, tengo una hija médica. ¿No te hubiera gustado que se dediquen a la justicia o no? Me hubiese encantado. Ah, ella rajó. Cuando dijo, quiero hacer esto, me pareció bien. Ella rajó. Sí, sí, sí. Lo bien que hizo. ¿Lo bien que hizo? No, porque yo me pregunto. Yo tengo tres hijos y digo, no, que no sean periodistas, es un despelote. ¿Vos no te pasa eso o no? ¿Te gusta? Uno se... Claro, yo soy como de la vieja guardia. Yo me imaginaba la chapa de bronce en una puerta con el nombre de ella. Pero bueno, tendría que haberlo en un consultorio. Qué tradicionales que son los tribunalicios. Qué maravilla. Gracias, Ricardo. Chao, gracias. Mucha suerte. Nosotros nos encontramos la semana que viene, ahora sí, en Quiero que me expliquen. Chao. 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 No, no, no. No, no, no.